Con sus casi 30.000 kilómetros de vías fluviales, los ríos representan una de las grandes riquezas de Eslovenia. Sin embargo, el país balcánico ha sufrido inundaciones recurrentes en la última década, como la de noviembre de 2012 en la cuenca del río Drava. Dos de sus afluentes, el Mislínia y el Metsda se desbordaron, arrasando campos, carreteras y fábricas a su paso. Desde 2014, un proyecto europeo pretende reducir el riesgo de inundaciones. La zona aquí solía tener este aspecto. El cauce del río era más estrecho, pero ahora hemos ampliado la zona por la que fluye el agua y hemos creado espacios a los que poder desviar agua en caso de que se produzcan crecidas. Este proyecto pretende reforzar la protección de las zonas urbanas, industriales y agrícolas en torno a estos dos ríos. Cuenta con un presupuesto total de 25 millones de euros, de los cuales tres millones son aportados por la Empresa Nacional de Suministro de Agua y el resto, 22 millones, por la política de cohesión de la Unión Europea. A la altura de Pameche, el río ha sido dragado, se ha agrandado su lecho, se han urbanizado sus orillas. Andrei, que fue testigo de la devastadora inundación de hace nueve años, alaba la sostenibilidad de ciertas soluciones como la colocación estratégica de rocas. Lo que han realizado hasta ahora es muy estético y está muy bien hecho. Nos alegra especialmente que se haya tenido en cuenta la vida de los peces del río. Han colocado rocas para que las especies que viven en la zona puedan refugiarse. A pocos kilómetros, la fábrica de hierro de Raune, una antigua fragua que data de hace 400 años, produce entre 70 y 80 mil toneladas de acero al año que exporta a todo el mundo. Para producir el acero necesita el agua del Meza, un río que discurre por un estrecho valle. No hay manera de ampliar su lecho, por ello hubo que buscar otras soluciones tras la inundación de 2012. La solución para protegerse de una inundación como esta era domar el río. Se acondicionó el lecho del río, se construyeron muros de contención en ambas orillas y se elevaron las líneas eléctricas, teniendo en cuenta los niveles de inundación de 100 años y evitando así un impacto negativo en el funcionamiento de la planta. A medio plazo, un proyecto contempla la construcción de un emalse aguas arriba del Meza. Se trata de un sistema de regulación del caudal con una presa para proteger mejor la cuenca del drava de posibles inundaciones.